Hoy me siento cabrón, hoy me siento hijo de puta Me importa un carajo lo que digan de mí hoy Sigan subestimándome, criticando que Yo estoy viviendo como un rockstar Las putas llueven como si fuera aguacero Somos las mismas y empezamos desde cero Y ya las cuentas no las tenemos en cero Viviendo como rockstar Que yo no lo iba a lograr, algunos me dijeron Y cuando se me dio, cuando se me dio Es mamármelo, fueron los primeros No me subestimes vos así, no Que yo le prendí la lámpara a la Dino No es que no quiera presumir la Valentino Es que querían pisarme mi camino Una blanquita, blau, el pochino Que ya se fue pero se vino Lo mío no fue una inversión de casino A mí me la dieron en los clandestinos Ok, vamos a dejar de meter la puesta Nos vamos a dejar de meter la puesta Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía Yo empezaba a vacilar No sé de dónde uno viene Rodea la envidia Y también la hipocresía Tienes todos los ojos Puestos encima Todo el mundo te hace coro Porque ahora estás arriba Era lo que él no sabe Y no me decía No es la buena Pero es la mala Pasó un auto al mundo ala Todo el mundo está en la buena Pero es la mala Pasó un auto al mundo ala Ando buscando el dinero El dinero ahora me busca a mí Que si soy bueno yo soy bueno Desde ese día que nací Una leyenda, una promesa, el patrón, el fucking MVP La fama y amor, le contesté, claro que sí Ando buscando el dinero, el dinero ahora me busca a mí Que si soy bueno yo soy bueno desde ese día que nací Una leyenda, una promesa, el patrón, el fucking MVP La fama y amor, le contesté, claro que sí Yo no me he ido aún, sigo aquí Par de envidiosos hablando de mí Pero dime que he logrado, ninguno ha hecho un EP Intento de artista con delirios de cantante Al final dan risa, todos son comediantes Están mamando allí, pero es que mamaban antes Recuerda que fue conmigo el primer jet que tú montaste Y por ahí viene la hola y los veo sin salvavidas ¿Qué? ¿Cómo me ha cambiado la vida desde que deja mi jet? Yo le doy y le bloqueo de por vida Me la paso con modelos de Colombia Argentina y su falsedad los delata Han intentado tumbarme y en mi fuerte mi zapata Mamá dice que me cuide, mijo, que la envidia mata Y el palo guarda en el closet que no sale como nata Fogar las noticias, que bañar mi imagen Sentado en el Ferra, vi sus reportajes Enrolando un blog desde mi garaje Pensando que nunca apoyan cuando no eres nadie Fuck you Ando buscando el dinero, el dinero ahora me busca a mí Que si soy bueno, yo soy bueno desde ese día que nací Una leyenda, una promesa, el patrón, el fucking MVP La fama y amor, le contesté, claro que sí Ando buscando el dinero, el dinero ahora me busca a mí Que si soy bueno, yo soy bueno desde ese día que nací Una leyenda, una promesa, el patrón, el fucking MVP La fama y amor, le contesté, claro que sí Tuve que emigrar, nada de esto fue fácil Ver sacándole pluma y papel Ni tú mismo crees lo que tú cantas Así que bájale de huevo a tu pastel Un saludo pa' los que están presos Los que me apoyaron, les dejé mi ser Yo no le caigo tan ni al dinero Ese es mi mejor amigo